A Puro Deportes, Deportes por Deportistas A Puro Deportes, Deportes por Deportes A Puro Deportes, Deportes por Deportes Ya estamos cerca de que llegue el trentero será Sergio Coman Vamos a ver quien lo precede Estaba también el soldado Palma, arquitecto de Barrio Plata Y entre los sitios que llegaron estuvo así Fabiana Peleteri Entre los que llegaron todos juntitos Interesante, hay que practicar mucho Ahí está llegando, este es una hora, una hora diez treinta y seis para Cosmar Carrera increíble del hombre también Super tranquilo llega, mirá muy bien Para el año que viene te veremos en la de 42, decís primero ¡Ojalá! Igual cada uno dice que te maneja tus tiempos Pero viste que estos pensanzas ganan la de 21 y ya te quieren la de 42 Con una hora diez minutos exactos ¡Pensiunta! En la ciudad de Buenos Aires Y ahí van los hielas de... ¿Ves? Van a parar el pecado de ganador Y que dejadas Les sacaron toda la energía y quieren seguir más ¿Ustedes lo ven? Ahí está, ahí está ¡Pensiunta! 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 Tengo una voz importantísima de la punga de caballeros en el medio maratón Lo que está haciendo es que hiciera acá Y Coqui y Kitanoi han pasado en 1 hora 6.47 Atención, que podemos estar bajando la luz ¡Eh! ¡Eh! Perdió el ritmo de los punteros y se fue quedando Eso es lo que significa todo Tenemos los tres primeros caballeros entonces de la media maratón Con una hora diez minutos Y ahora empieza a llegar la gente Que, bueno, va a tener los puestos posteriores Y Antonella Gallardo De Luján Primer y Segundo Capitán Nacional de la Virgen Ahí llegan más corredores ¡Ay, mirá! Ese hombre está absolutamente marcado, delineado Llega, llora ¡No! Un fuerte aplauso para él Mirá, está contento, no lo puede creer Llegó a su marca ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! Está muy emocionado ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se llama Benito Juárez Se llama... Se llama... Se llama... El cartel de Juárez ¡No! Es de... ¡Eh! Aferledo Mira, allá hace 5 millas Empiezan a llegar Ahí llega el séptimo Cuando pasó Una hora quince minutos Felicitaciones para él Lo van a matar, eh Los van a matar con los facilitar Ahí lo tienen que ser Cuando ven a venir a uno corriendo, con una remera celeste, ¿qué es lo que está llegando en la Maratón? Ahora, ¿están así toda la carrera o cuando ven la llegada hay algo que aparece? ¡Felicitaciones! ¡Hay algo que renace! Ese es Horacio López, el año pasado, corrió el Mundial de Nuevo Maratón en Río Jalé, que fue el mejor argentino del sector popular, entró 150 sobre 12.000. Siguen llegando los maratonistas de los 21K. Gente de Junín que también vienen corriendo desde allá, ¡felicitaciones para ellos! ¡Hay un problema con las togas! Sí, sí, para, 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 que dejen una sola... ¡No se dan una cuenta! No, no, pero dejen una sola para la primera dama. Eso están explicando, ¿no? No, que cuando pasan la cinta, hay una que tiene que soltar o los van a dejar atados ahí con la cinta. Van a disfrutar a uno, no se los está abiertos. Va a caer uno de espaldas, ¡fra! Cuando ven que viene alguien la suelta. Ustedes, es como si quedaba miedo y decían, ¡ay, me quemé! ¡La soltá! Y eso cuando la Teresa agarraba fuerte y le golpe, ¡op! ¡La soltá! Ahí llega Diego Santoro de Jolte y Comunicación Junior para terminar el medio maratón en 1 hora 17.05. Y estamos esperando el resultado del medio maratón de damas. Tanto el maratón como el medio. ¡Gracias! Cuando el prima se le va complicando. Primera dama, Rony Carina Córdoba. Ahí es la primera dama, nos están avisando Carina Córdoba, se va acercando. La primera dama, a decir Cristina, y le aparece la primera dama. ¡Cuéntenle a todas a nuestra Cristina! ¡Felicitaciones en la 21! ¡Carina! ¡Felicitaciones! Gran escuchadora de Cundia, Carina Córdoba. ¿En serio? En serio. ¡En dos cuartitos! ¡No mientas, Nicolás Tucci! Ha pedido Cundia para agarrando, Carina Córdoba. Para la cegada que hubiéramos puesto una Cundia. Ahí llega Vinches del club taller de Remedio Escalada. ¡Bien Vinches! En este de noviembre estaremos en la vuelta taller de Remedio Escalada. ¡Bien Vinches! Haciendo, la verdad, un final de la feo. ¡Viva contra todos nuestros jugadores! ¡Mirá! Un corredor emocionado. ¡Felicitaciones para todos ellos! ¡Escríbelo! 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 ¡Escríbelo con la remera! ¡Escríbelo con Cristo! ¡A ver tu remera de Cristo! ¡Muy linda remera! Y lo acompañaban toda la carrera y evidentemente lo ayudaron. ¡Exacto! ¡Se ve que Cristo es el camino! ¡Escríbelo con Cristo! ¡Escríbelo con Cristo! Las chicas se están acercando de agua para que los corredores se hidraten. ¡21 kilómetros es mucho! ¡Ahora se viene paraguas! ¡Por la lluvia! Siguen llegando corredores. ¡Felicitaciones para todos ellos! ¡Cruzaron la meta! ¡Uy, uy, uy! ¡Caminá! ¡Seguí caminando! ¡No pares! ¡No pares! ¡Ahí llega otra mujer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siguen llegando corredores! ¡Siguen llegando corredores! ¡Llueve en la ciudad de Buenos Aires! ¡Llueve en nuestros corazones de alegría! ¡Porque completamos los 21 K! ¡Mirá! ¡Dígame la verdad! ¡Salieron de allá de la esquina! ¡No pueden llegar así! ¡Mirá! Es que Damas es un carrerón. La brasilera va a parar una proyección de 2 horas 38. Interesante marca. Si se realiza aquí en la Argentina. Silenio Pino de Son se acaba de pasar el medio maratón en 1 hora 19.01. Y atención... ¡La vimos pasar! No, no. La pintura de los 42. ¡La vimos pasar! No me confundan compañeros. La práctica. La dejamos que siga. Y la quería que accedemos junto con Trevner y Romero. Se están acercando cada vez más a Silenio Pino. Atención. Igual todavía nos faltan la segunda y la tercera de la media maratón. Solo tuvimos una de las chicas. Sí, sí, sí. ¿Tenés que idea por dónde andan? No, no. Porque hay mucha diferencia de las participantes que se habían visto. Es impresionante, ¿no? Que se haya alguien que está acercando la de segundo y tercer puesto. En realidad es como FIMA, cuando se vean. Es como John Lennon. ¡Mirá! ¡Qué bueno! Si es como John Lennon, cuidado, que te va a pegar un tiro con el lado. ¡Tú vino ahora! ¡Tú vino ahora! ¡Vos morriste también! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, hombre! ¡Tú vino filmando! ¡Lo van a subir a YouTube! Deportes. Deportes por deportistas.